Otro de los jugadores en el baloncesto fue Michel Rosero. Dice que las eliminatorias fueron competitivas y también complicadas para el equipo. Estuvieron duras, no hay que decir que estuvo fácil, pero de todas maneras le metimos el ánimo y peleamos todos los partidos para poderlos ganar. La principal razón por la cual dejaron lo mejor de cada uno fue la responsabilidad con ellos mismos y con Tuluá para que esté presente en una disciplina más en los Juegos. Sí, sí, obvio, fue una motivación, teníamos que tapar lo que habíamos hecho en la final acá y teníamos que pasar allá en el repechaje fuera como fuera. El profesor del club, John Freddy Ríos, incentivó con un premio a sus jugadores para que lograran pasar a la siguiente fase de forma contundente. Sí, sí, él quedó muy a gusto, él nos dijo que si pasamos nos hacía un asadito y todo, entonces quedó muy feliz, él nos lo dijo y todo cuando terminamos de la clasificación del repechaje, el equipo tendrá partidos amistosos y también fogueos para corregir las falencias que hay en el grupo y arribar a los departamentales en óptimas condiciones.